Hola amigos, pendientes de todo el vídeo, y entérate de las promociones, venimos con sorpresas. Y vamos a estar regalando Parlay con datos VIP. Pendientes. En el béisbol profesional somos los mejores informados. No hay nadie que no supere ayer pegamos uno que pagó 8 a 1 y hoy volvimos a pegar otro, no esperes más, suscríbete y empieza de ganar tú también. Te garantizamos recuperar tu inversión los primeros 5 días de apuesta, aparte tenemos un plan de solo béisbol super barato. Pendientes. Este va a ser, mi primer regalo, para hoy. Afiliarte a nuestros planes, desde cualquier país es muy fácil. Solo vas a una oficina de Western Union, y depositas el monto de tu mensualidad. Pasas el ticket del pago, y comenzamos de forma inmediata a pasarte los datos día a día por WhatsApp. También puedes pagar por Paypal. Escríbenos y te damos los datos de a quien debes transferir o depositar. También tenemos cuentas bancarias, en todos estos países, para hacer más seguro, y rápido tu pago. Mi segundo regalo de hoy, lo va a defender este logro. Tomen nota. Volvimos a pasar los 20 me gusta. Y les doy de regalo el tercer dato, y sigamos apoyando para llegar a 30, y darles el cuarto logro del día. Aquí te dejamos, todas nuestras redes sociales, para que nos contactes por cualquier pregunta o duda. En Facebook, todos los días publicamos foto de los Parley que pegamos, y por Twister, pasamos de vez en cuando datos en vivo.